buenos días para ustedes y buenas noches en algunos lugares aquí en república dominicana hoy es el día de la restauración y es día feriado hoy es no laborable aquí en el país hubo un suscriptor que me escribió preguntándome que quiera la bujía y quiere el coi y yo le respondía tanto el coi el coi es un componente un componente electrónico del carro que en conjunto con con la bujía son lo que produce en la chispa para que el motor prenda entonces son dos con son dos componentes independientes en unidad hacen una función en el motor esta es la jose contrera jose contrera avenida jose contrera la próxima avenida que viene es la avenida alma mater eso que se ve ahí a su mano derecha en la universidad autónoma de santo domingo vamos a doblar a la izquierda y tomamos la alma mater que después de cruzar la 27 es la misma tiradente avenida de tiradente 혔a también ya y y y y y y y y y Aquí en República Dominicana el nivel de imprudencia que sirven los conductores es grandísimo y el porcentaje de accidentes que están ocurriendo dentro del país también es grande, mira que bonito ese perro, uno para evitar los accidentes siempre tiene que manejar aquí a la defensiva porque cuando menos tú esperas, tú tienes un vehículo que viene de cualquier lado y te quiere chocar. Bueno esa es la avenida 27 de febrero, avenida 27 de febrero, ahora vamos a tomar un pedacito del Altega y Gacet, esta es la avenida Ortega y Gacet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno hasta aquí llegamos a lo que se ve a su mano derecha es el Olímpico, una zona donde se puede practicar deporte. Mira hasta aquí llegó nuestro recorrido de la mañana de hoy, una vuelta rápida. que tengan feliz resto del día. Que tengan feliz resto del día. Gracias por ver el video.